Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Fugami, bienvenidos a este nuevo video Y un, dos, tres Con ustedes, Real Sureño y su cumbia Báilala y gózate Desde el sur para todo México Cuando veas algo pequeño, no digas que es pequeño Si sembramos una semillita, hay que ver un árbol grande Cuando veas algo pequeño, no digas que es pequeño Si sembramos una semillita, hay que ver un árbol grande ¿Y cómo dice? Eso es la semilla de la vida ¡Sí! Eso es el árbol de la vida ¡Eh! 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 Nos da un potencial infinito Tenemos la palabra de Dios Eso es la semilla de la vida ¡Sí! Eso es el árbol de la vida ¡Eh! 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 Nos da un potencial infinito Tenemos la palabra de Dios Y esta cumbia va dedicada a todas las personas Que su fe es más grande que sus problemas Cuando veas algo pequeño, no digas que es pequeño Si sembramos una semillita, hay que ver un árbol grande Cuando veas algo pequeño, no digas que es pequeño Si sembramos una semillita, no digas que es pequeño Si sembramos una semillita, hay que ver un árbol grande ¡Eh! 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 ¡Eh Tú es el árbol de la vida, nos da un potencial infinito, tenemos la palabra de Dios Como dice la palabra, las lágrimas que se derraman se mandan la semilla Cuando se coseche se volverán cantos de alegría, ¡gózate! 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 Que mi corazón siempre busque a Dios, ¡y viva con fiades, amor! Que mi corazón siempre busque a Dios, ¡y viva con fiades, amor! Que la palabra sea el canal, para todos los que le buscan Que la palabra sea el canal, para todos los que le buscan Jesús, el camino y la verdad, Jesús nuestro refugio Jesús, el pan de vida, Jesús mi guardador Jesús, el camino y la verdad, Jesús nuestro refugio Jesús, el pan de vida, Jesús mi guardador Que mi corazón siempre busque a Dios, ¡y viva con fiades, amor! Que mi corazón siempre busque a Dios, ¡y viva con fiades, amor! Que la palabra sea el canal, para todos los que le buscan Que la palabra sea el canal, para todos los que le buscan Jesús, el camino y la verdad, Jesús nuestro refugio Jesús, el pan de vida, Jesús mi guardador Jesús, el camino y la verdad, Jesús nuestro refugio Jesús, el pan de vida, Jesús mi guardador Solo crea y confía en él, y grandes cosas harán ¡Cachale, Silveño! ¡Hueva! ¡Y todos a bailar al ritmo del Real Sureño! ¡Báilale mi amigo! ¡Huy! 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 ¡Sabor a cumbia! ¡Qué bonito es seguir a Dios, cantando de su amor! ¡Qué bonito es seguir a Dios, cantando de su amor! Empieza a levantar tus manos, empieza a alabar al Rey Empieza a levantar tu voz, empieza a aclamar al Rey Es el único Dios poderoso, el que te puede cambiar Es el único Dios poderoso, que te puede transformar Es el único Dios poderoso, el que te puede amar Es el único Dios poderoso, el que te puede salvar Empieza a cantarle, empieza a adorarle Empieza a cantarle, empieza a adorarle ¡Vaya, vaya! ¡Suéltale! ¡Venga ese sabor! ¡Qué bonito es seguir a Dios cantando de su amor! ¡Qué bonito es seguir a Dios cantando de su amor! Empieza a levantar tus manos, empieza a alabar al Rey Empieza a levantar tu voz, empieza a clamar al Rey Es el único Dios poderoso, el que te puede cambiar Es el único Dios poderoso, que te puede transformar Es el único Dios poderoso, el que te puede amar Es el único Dios poderoso, el que te puede salvar Empieza a cantarle, empieza a adorarle Empieza a cantarle, empieza a adorarle ¡Gózalo, gózalo mi hermano! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Cucucumbia! ¡Real Sureño! En paz me acostaré, y así mismo dormiré Porque solo tu Señor, me harás estar confiado En paz me acostaré, y así mismo dormiré Porque solo tu Señor, me harás estar confiado No temeré, al terror de la noche No temeré, al terror de la noche En paz me acostaré, y así mismo dormiré Porque solo tu Señor, me harás estar confiado En paz me acostaré, y así mismo dormiré Porque solo tu Señor, me harás estar confiado No temeré, al terror de la noche No temeré, al terror de la noche Música Oh mi amigo yo te invito, a que alabes a Jesucristo Oh mi amigo yo te invito, a que alabes a Jesucristo Alegre está tocando, el grupo real sureño Alegre está tocando, el grupo real sureño Tocamos en las fiestas, tocamos en la iglesia Tocamos en campaña, siempre la mando al Señor Tocamos en la iglesia Cantamos de mañana, en las tardes y en las noches Siempre alabando al Señor Gozo y alegría, entra y música del cielo El grupo real sureño Entra y música del cielo El grupo real sureño Música Esta canción Está dedicada a ti Jesús Por los momentos En que me has ayudado Y todo lo que me has dado Y solo a ti Cantaré Y adoraré Gracias Jesús Por darme tu amor Tu amor Ese amor incomparable que hay en ti Gracias Jesús Por darme tu amor Tu amor Ese amor incomparable que hay en ti Solo en ti Solo en ti puedo confiar Solo a ti puedo adorar Porque tú eres digno de adoración Solo en ti puedo confiar Solo a ti puedo adorar Porque tú eres digno de adorar Porque tú eres digno de adoración Aleluya Tú eres bueno Jesús Por siempre te adoraré Por siempre te adoraré Jesús Nunca dejaré de cantarte Gracias Jesús Gracias Jesús Por darme tu amor Tu amor Ese amor incomparable que hay en ti Gracias Jesús Por darme tu amor Tu amor Ese amor incomparable que hay en ti Solo en ti Solo en ti puedo confiar Solo a ti puedo adorar Porque tú eres digno de adoración Solo en ti puedo confiar Solo a ti puedo adorar Porque tú eres digno de adoración Santo Jesús Así se escucha Banda el Real Sureño Sabor Gózate mi amigo Escucha Hoy amigo quiero invitarte A que vengas a los pies de Jesucristo Hoy amigo quiero invitarte A que vengas a los pies de Jesucristo Él quiere darte la paz Y el amor que tanto has buscado Él quiere darte la paz Y el amor que tanto has buscado Y dice así Solamente dale tu corazón Solamente dale tu vida Solo él te dará felicidad Y el amor que tanto has buscado Solamente dale a tu corazón Solamente dale a tu vida Solo él te dará felicidad Y el amor que tanto has buscado Y suena pura cumbia buena Y gózate Genaro Vaya, vaya Así suena esta cumbia No hay otra mi amigo Ponte listo Hoy amigo quiero invitarte A que vengas a los pies de Jesucristo Hoy amigo quiero invitarte A que vengas a los pies de Jesucristo Él quiere darte la paz Y el amor que tanto has buscado Él quiere darte la paz Y el amor que tanto has buscado Y dice así Solamente dale a tu corazón Solamente dale a tu vida Solo él te dará felicidad Y el amor que tanto has buscado Solamente dale a tu corazón Solamente dale a tu vida Solo él te dará felicidad Y el amor que tanto has buscado Arriba al sur Y arriba a Cristo Y que suene el acorde Cucucumbia Cucucumbia Escucha esto Dios nos hizo con el propósito de cantarle y adorarle Así es que levanta tus manos Así es que levanta tus manos ¡Gózate! ¡Jepa! Esta es la cumbia Tu nombre sea alabado Tu nombre sea exaltado Canta y bendecir su nombre Todo lo que respire te alabe Tu nombre sea alabado Tu nombre sea exaltado Canta y bendecir su nombre Todo lo que respire te alabe Toda nación te alabará, todas rodillas se doblarán Toda lengua confesará que tú eres el rey de reyes Tu nombre se ha alabado, tu nombre se ha exaltado Canta y bendecir su nombre, todo lo que respire te alabe Tu nombre se ha alabado, tu nombre se ha exaltado Canta y bendecir su nombre, todo lo que respire te alabe Toda nación te alabará, todas rodillas se doblarán Toda lengua confesará que tú eres el rey de reyes Tu nombre se ha alabado, tu nombre se ha exaltado Canta y bendecir su nombre, todo lo que respire te alabe Tu nombre se ha alabado, tu nombre se ha exaltado Canta y bendecir su nombre, todo lo que respire te alabe Toda nación te alabará, todas rodillas se doblarán Toda lengua confesará que tú eres el rey de reyes Toda nación te alabará, todas rodillas se doblarán Toda lengua confesará que tú eres el rey de reyes El día que seamos llamados a su presencia Le cantaremos y adoraremos por la eternidad ¡Gózate mi hermano! Quiero seguir tus pasos y parecer más a ti Jesús Yo quiero ser como tú, yo voy a vivir solo para ti Yo quiero ser diferente para llenarme de tu amor Yo quiero ser como tú, yo voy a vivir solo para ti Yo quiero ser diferente para llenarme de tu amor Llévame a conocerte cada día un poco más Y rendirme a ti Señor Cambia hoy mi corazón, cautívame con tu amor Que sin ti no puedo vivir, que sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Yo quiero ser como tú, yo voy a vivir solo para ti Yo quiero ser diferente para llenarme de tu amor Yo quiero ser como tú, yo voy a vivir solo para ti Yo quiero ser diferente para llenarme de tu amor Llévame a conocerte cada día un poco más Y rendirme a ti Señor Cambia hoy mi corazón, cautívame con tu amor Que sin ti no puedo vivir, que sin ti no puedo vivir Que sin ti no puedo vivir Jesús Jejejepa Es de la cumbia Para gozarse ¿Cómo suena así de ello? Gózala, gózala Vente mi hermano, vamos a cantar Vente mi hermano, vamos a gozar Vente mi hermano, vamos a saltar Vente mi hermano, vamos a adorar Vente mi hermano, vamos a cantar Vente mi hermano, vamos a gozar Vente mi hermano, vamos a saltar Vente mi hermano, vamos a adorar Jesús está en este lugar, el Espíritu Santo se está moviendo Jesús está en este lugar, el Espíritu Santo se está moviendo Vente mi hermano, vamos a cantar, vente mi hermano, vamos a gozar Vente mi hermano, vamos a exaltar, vente mi hermano, vamos a adorar Y así suena esta guitarra, échale Así es como nos cruzamos Vente mi hermano, vamos a cantar, vente mi hermano, vamos a gozar Vente mi hermano, vamos a exaltar, vente mi hermano, vamos a adorar Vente mi hermano, vamos a cantar, vente mi hermano, vamos a gozar Vente mi hermano, vamos a exaltar, vente mi hermano, vamos a adorar Jesús está en este lugar, el Espíritu Santo se está moviendo Jesús está en este lugar, el Espíritu Santo se está moviendo Vente mi hermano, vamos a cantar, vente mi hermano, vamos a gozar Vente mi hermano, vamos a exaltar, vente mi hermano, vamos a adorar Cumbia, para que se gocen Parar, parar Uepa Sabor del Real Sueño